¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué detalle! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Esto terminará algún día! Control aquí, Delta. Adelante. Detecto actividad sísmica dentro de la casa. Quizá haya túneles de locos dentro. Ha recibido, Anya. Estamos al tanto. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, chicas? ¡Ay, locos está adentro! Alcanzo a ver algo más. Un transporta tropas detrás de la casa. Ya podemos salir de este agujero de mierda. Sin ofender. Un transporta tropas no funciona. Te dije que lo arreglaría. Escuchen. No hay tiempo. Vuelvan y asegúrense de que el transporta tropas funciona. Vamos a entrar. ¡Ratirada! ¡Ratirada! ¡Porque la reina! ¡Por favor! ¡Ah, maldición! ¡Sin objetivo! ¡Sin objetivo! ¡Arriba! Vengan por mí. ¡Arriba no hay nadie! ¡Bird! ¿Cómo está el transporta tropas? ¡La situación da asco! ¡El disco del embrague está roto! ¡Tendré que desmontar el volante! ¡Oye, Bird! ¡Ya basta! ¡Repáralo! ¡Ah, sí! ¡Entendido! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡No! 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 ¡Apenden de ese agujero! ¡Conéctalo! ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero. ¡Apenden de ese agujero! 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 ¡Qué detalle! ¡Bien! 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 No podemos hacer nada. No te detengas. ¡Formación! Creo que lo encontramos. ¡Más funciona! ¡Vamos a entrar! Recibido. Solo hay una razón por la que los Locusts dejan de cavar. Revisa tus municiones. Tengo uno. ¡Atención al objetivo! ¡Reagrúpense! ¡Negativo! ¡Al ataque! ¡Formación! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Lucha contra el dolor! ¡Lucha contra el dolor! ¡Ataquen! ¡Claro que sí! ¡Ataquen! ¡Atacando! ¡Reagrúpense! ¡No puedo llegar allá! ¡Fórmense! ¡Ataquen! 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 Marcos, está abierta. Marcos, está abierta. Jack, conéctate a ver qué encuentras. Muy bien, Anya. Estoy obteniendo los datos. Un segundo. ¿Qué estamos buscando? Túneles de Locust. No parece posible. No puede haber tantos túneles. Es un banal. La corteza del planeta está llena. Están por todas partes. ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí. Empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Ah, muchachos. La guerra aún no ha acabado. ¿Van a venir acá? Danos tu ubicación. Al frente de la casa. Segundo piso. Rápido. Vamos para allá. Ah, sí. Estamos en el segundo piso. Necesitamos refuerzos. Sí. Adelante, imbécil. Esto es lo que me gusta. Es en serio. Ahora. ¡Sale de aquí! ¡Más! Atención al objetivo. ¡Atacando! ¡Aplausos! Los locos están en el patio. ¡Pueden venir acá! ¡A mí! Desgraciados. ¡Para el frente! Carga el arma ¡Por favor! ¡Ataquen! El que sigue ¡Atención a la casa! ¡Segundo piso! ¡Rápido! ¡Atención al objetivo! ¡Sigue atacando! ¡Fórmense! ¡Segundo piso! ¡Segundo piso! ¡Segundo piso! Mira quién decidió aparecer ¡Los Locus están afuera! ¡Sí! ¡Adelante! Paul y yo protegeremos el transportatropas mientras esperas a Jack ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Los Locus! ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Tengo uno! ¡Su fin! ¡Bien! ¡No veo! ¡Una larva menos! ¡No lo veo! ¡Atención al objetivo! ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Oh, sí! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Oh, sí! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Booom! ¡Lowee! ¡Booom! Necesito munición. Con tu permiso. ¡Ah! ¡Baldición! ¡Roy! Una larga menos. ¡Atención al objetivo! ¡Ataquando! No veo. ¡Ah! ¡A la ataque! ¡Claro que sí! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Una larva muerta! ¡Más locos! ¡Detrás de la casa! ¡A mí mismo! ¡A la lugar! ¡Vamos! ¡Vame a suelos! ¡No tengo nada! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Mano! ¡Carga el arma! ¡Oh, sí! ¡Atrás! ¡Una lago menos! ¡Ataquen! ¡Atacando! ¡Atrás! 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 ¡Qué bien! Creo que se me metió algo en el ojo. ¡Atrás! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Ah! ¡Maldición! ¡Brumack! ¡Vamos! 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 ¡Brumack! ¡Adelante! ¡Brumack! ¡Adelante!